Buenos días, en este video vamos a iniciar con el estudio de la capa número 4, la capa de transporte, una vez que ya hemos concluido con la capa número 3. Entonces, como hemos mencionado, la capa de transporte es justamente la capa número 4 dentro del modelo de referencia OSI. Y su principal función es regular el flujo de la información con una comunicación entre dos dispositivos SEDA. Para ello, debemos recapitular un poco lo que habíamos visto en videos anteriores. Habíamos visto el proceso de encapsulamiento que se daba conforme la información que el usuario generaba en la capa de aplicación iba descendiendo a través del modelo OSI. Cada una de las capas agregaba un encabezado, como lo hace la capa de presentación en este caso, la capa de sesión su encabezado también, pero cuando llegaba a la capa de transporte, esta información podía ser segmentada para el envío a través de la red. Entonces, a partir de aquí es donde vamos nosotros a partir con nuestro estudio. Entonces, la capa número 4 consta de dos pilas de protocolos. Se denominan pilas de protocolos porque dentro de cada una de ellas se pueden integrar varios protocolos de aplicación, lo cual veremos en su correspondiente tiempo. Pero, de momento, vamos a ver qué caracteriza a cada uno de estos protocolos TCP y UDP. TCP es un protocolo orientado a conexión. Esto se refiere a que antes de establecer o antes de transmitir información entre los dos dispositivos, primero se va a establecer una conexión entre ellos. Una vez que la conexión se ha establecido, entonces se va a realizar el envío de la información. El protocolo TCP se caracteriza por ser un protocolo confiable, ya que implementa flujo de información y control de errores. Divide los mensajes salientes en segmentos, como lo acabamos de ver en la lámina anterior, y una vez que han llegado a su destino, los va a reensamblar. Puede ser que paquetes lleguen fuera de orden, puede ser que paquetes se pierdan, pero el protocolo TCP se va a encargar de que cuando esta situación se dé, el problema se ha corregido. Por su parte, el protocolo UDP es un protocolo no orientado a conexión. Esto quiere decir que no se va a establecer una sesión entre los dispositivos que se van a comunicar, y simplemente el nodo emisor va a realizar el envío de la información esperando que lleguen al nodo receptor. Y es por ello que es poco confiable. No se puede detectar si un paquete se ha perdido o si llega fuera de orden. Simplemente se va a lidiar con el error. En este caso, se le va a denominar datagramas a la información que la capa 4 genera usando UDP. Y es un protocolo que es más rápido en la transmisión respecto a TCP. Entonces, ¿cuándo nos interesaría emplear TCP y UDP, conociendo estas diferencias? Podemos decir que TCP nos interesa principalmente, por supuesto, cuando requerimos que la información llegue íntegra. Puede ser el caso cuando veamos un archivo, un documento, ya que si la información no llegase íntegra, posiblemente no pudiéramos abrir el documento o el archivo estaría corrupto y ejecutarse en forma errónea. O si es un instable, posiblemente ni siquiera instalaría. Para el caso de UDP, que se caracteriza por SES más rápido, puede ser en el caso de las comunicaciones en tiempo real. Las comunicaciones en tiempo real nos interesa que se dé lo más rápido posible, ya que lo que importa es que la comunicación sea fluida. Muy bien. Así es como se vería la estructura de un segmento TCP. Tendríamos, en primera instancia, el puerto origen, del cual hablaremos a continuación, y el puerto destino. Aquí iniciamos con 0 bytes y aquí tenemos 31 bytes. De tal forma, aquí tenemos la información contenida. El número de secuencia indica el orden del segmento dentro del mensaje en su totalidad. Aquí vamos a tener la longitud de los datos. La ventana de transmisión, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. El checksum, que se emplea para la detección de errores. Y alguna otra información que se puede o no emplear dependiendo del protocolo que se esté enviando. En el caso del datagrama UDP, lo único que se envía es el puerto origen y el puerto destino, la longitud de la información y el checksum. Podemos ver que es mucho más pequeño que el protocolo TCP. Por lo tanto, es más rápido. Muy bien. Entonces, ahora sí, hablando de los puertos. Los puertos nos permiten identificar la información para determinar a qué aplicación va destinado. Es decir, cuando un sistema recibe información, va a leer el número de puerto y entonces va a saber con qué aplicación se debe abrir o se debe interpretar la información. De otra forma, no sabría cómo interpretar el campo de los datos, ya que los datos pueden traer información de un protocolo u otro y si no sabe con qué protocolo debe interpretarlo, no va a poder extraer la información que ahí viene. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para el caso TCP, tenemos el protocolo FTP que emplea el puerto 21. El caso de la aplicación SSH utiliza el puerto 22, el HTTP utiliza el puerto 80 y así hay centenares de puertos TCP. Cada aplicación tendrá su puerto asignado. Hay algunos que están ya definidos por la RFC 1700, pero hay algunos otros que se pueden emplear para nuestras necesidades particulares. En el caso UDP también tenemos para la aplicación TFTP es el puerto 69, el DNS el puerto 53 y también un sinnúmero de aplicaciones. Veamos entonces cómo operaría el puerto o cómo se emplearía el puerto en la comunicación. En este caso, aquí estamos enviando la trama, pero yo me voy a enfocar únicamente en los puertos, independientemente si es el protocolo TCP o el protocolo UDP. Vemos que en este caso tengo que el puerto destino es el puerto 23. Eso quiere decir que cuando la información llegue a este nodo destino y vea que el puerto es 23, sabe que es una conexión Telnet y entonces va a poder interpretar el formato de los datos. Por su parte, por la otra parte pueden ver que el puerto origen no es el puerto 23. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el ruteador que está sacando la información de varios nodos, él puede asignarle un puerto diferente a cada uno de ellos a fin de que la comunicación no genere errores. Es decir, con los puertos, él identifica la aplicación y el nodo destino a quien va dirigida la información. Lo vamos a ver con más detalle en videos posteriores cuando hablemos sobre NAT, pero por lo pronto basta con que entendamos por qué no siempre vamos a tener aquí el puerto origen como el puerto de la aplicación. Muy bien, con estos aspectos cubrimos los conceptos más básicos de la capa 4 y en el siguiente video vamos a profundizar un poco en los protocolos TCP y en el control de flujo y control de errores que se emplean en la capa 4. Por el momento es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.